El objetivo que nos planteamos con esta nueva página fue, ante todo, dotar de un medio mucho más moderno, visual y una nueva organización de contenido que no solo se va a centrar en la organización por áreas, sino también en la organización por servicios, que es una de las grandes novedades que presenta esta página, que ahora comentará mi compañera Inmaculada. Creemos que también esta página refleje la nueva imagen de este nuevo Gobierno, nuevo tiempo abierto en el ayuntamiento. Entre los objetivos también está el facilitar la búsqueda de información al ciudadano. Creemos que el ciudadano tiene que tener una herramienta mucho más intuitiva, más directa a la hora de encontrar lo que necesita. Mejorar la accesibilidad, puesto que con esta página web conseguimos que sea plenamente visible desde cualquier dispositivo, sea un ordenador, un teléfono móvil, una tablet, cosa que antes no se podía hacer. Y, como digo, facilitar esa comunicación e interacción entre ayuntamiento y ciudadanía. Yo, por mi parte, simplemente dar las gracias tanto a los técnicos que han participado, a los profesionales que también comenzaron este proyecto, a Lola, la coordinadora del área de informática, y a Angélica, que se han llevado un buen trabajo a la hora de realizar esta página web, así como a Inmaculada, la concejada de Gobierno Digital, Transparencia y Recursos Humanos, porque también desde su área se ha emprendido este trabajo. Le doy la palabra a Inma. Sí, buenas tardes a todos. Mirad, se ha actualizado la página web tratando de adaptarla a los nuevos tiempos, eligiendo un diseño sencillo y práctico para una fácil navegación. Además de conseguir que el acceso al contenido de la web sea rápido, intuitivo y versátil, lo que nos permitirá mejorar en la publicación de la información de actualidad, estructurada en secciones de interés y destacadas, directamente accesibles desde la portada. Esta web tiene, además, un diseño más atractivo. Además, posee una cabecera con slide que irá cambiando para mostrar información relevante, a diferencia de la anterior que contaba con una cabecera estática. Otra de las novedades de la web es la sencillez de su menú, permitiendo acceder por área y por servicios, como bien ha dicho el alcalde, los cuales serán diferenciados según vayan orientados a la empresa o al ciudadano. Esta web será de gran utilidad, ya que incorpora novedades y más contenido, como, por ejemplo, mapas interactivos de movilidad urbana, los polígonos industriales e información sobre cómo realizar trámites con el ayuntamiento. Por supuesto, esto es el comienzo. Se irá añadiendo, sobre todo, información de manera continua. Cuenta, además, con nuevas funcionalidades como enlaces y vídeos de streaming, integración con redes sociales, secciones de enlaces de interés en la portada, tales como farmacia de guardia, necrológica, horario de autobuses, el tiempo… La cercanía es otra de las características que se busca en esta nueva web, como con tu ayuntamiento te escucha, lo que permitirá realizar cualquier consulta tanto al equipo de gobierno como al personal del ayuntamiento, ya que anteriormente solo se podía dirigir en una única dirección al equipo de gobierno. Otra de las mejores y muy importantes es la seguridad. Es por lo que la nueva página web evita totalmente el uso de flash, de manera que se han instalado los plunis necesarios para dotarla de más robustez, haciéndola más segura, ya que el uso de flash la hacía muy vulnerable con mucho riesgo para poder ser hackeada. Por lo tanto, esperamos que sea de vuestro agrado y os sea realmente útil y que afiance la cercanía y confianza en nuestro ayuntamiento y que hayamos conseguido, con la nueva página, hacerla más atractiva, más útil, más funcional y más interactiva. Y, por último, me quiero unir a los deseos que ha mandado el señor alcalde. Agradecer al personal del área de nuevas tecnologías, encabezada por su responsable, Lola Ramírez, así como a Angélica Jiménez, del Departamento de Comunicación, que, aunque la página ha sido diseñada por profesionales y por empresas de la localidad, han supuesto una dedicación adicional de tiempo y entrega añadida a sus quehaceres diarios. Muchas gracias. Bueno, pues, si queréis, vamos a hacer un pequeño recorrido por la página web, teniendo en cuenta, como ha dicho Inmaculada, pues que todavía hay contenidos que se tienen que desarrollar. Pero, bueno, ya creemos que está en un alto grado completa y, por lo tanto, ya puede ser totalmente visitable y de utilidad. Se ha puesto en marcha esta mañana, o sea, que ya desde hoy la antigua página web ha pasado a la historia. Me gustaría referirme a la página web precedente, porque, bueno, yo creo que era notorio que teníamos una página que no estaba a la altura de las necesidades de este ayuntamiento, bastante obsoleta. Tenía bastantes problemas de seguridad. De hecho, era fácilmente hackeable y tuvimos algún problema por ese motivo. También tenía incompatibilidad con algunos medios. No se podía ver desde el teléfono móvil. Tenía bastantes problemas. El buscador tampoco servía. Era poco versátil. No permitía la organización de contenido de la forma que lo hemos hecho aquí. Y, bueno, alguna cosa más, tenía información desde el 2011 totalmente desactualizada. A la hora, cuando llegó este Gobierno, a la hora de ver la situación de la página web, pues, bueno, dijimos que casi merece más la pena hacer una nueva antes que empezar a actualizar la anterior. Como veis, esta página mantiene, bueno, esta página es dedicada a lo que es el ayuntamiento como entidad, la corporación, el empleo público, formularios, teléfonos de interés, los plenos, otras webs municipales. Que esta web municipales tendremos que ir también renovándola, porque es verdad que hay un trabajo por hacer. Sobre todo la web del Museo de Alcalá tendría que actualizarse. Esto es una de las novedades a las que se refería Isma. Es un callejero, permite la descarga, pero es un callejero que da información sobre las zonas donde se encuentran las zonas de carga y descarga del municipio, donde se encuentran los estacionamientos periódicos, el parking, las zonas azules, los aparcamientos para personas con discapacidad, también aparece aquí, donde se encuentran, el transporte público. En fin, pues, todo lo referente a la movilidad urbana. Se ha hecho un gran esfuerzo aquí por mostrar, sobre todo las personas que vengan de fuera, pues, que sepan en qué lugar se puede aparcar, en qué lugar, si hay una plaza de minús válido, donde se encuentran. Un poco de historia de la ciudad. Estas áreas, pues, son la organización de cómo está organizada las concejalías y donde aparece un área de aldeas también. Las de las aldeas… Vamos a entrar. De cada aldea aparece la fotografía del pedáneo, algunos datos de interés y también el contacto con el pedáneo. Empresas que haya en cada una de las aldeas también. La sección de noticias, también distribuida por etiquetas para que sean fácilmente localizables. La agenda. Esto es uno de los aspectos que todavía está por desarrollar, pero sí va apareciendo. A ver, por ejemplo, esto fue el inicio de la escuela de investigadores que tuvo lugar anoche. Y esto es una de las grandes novedades, que es la organización de la página web por servicio. Es decir, cuando el ciudadano quiere buscar un servicio y no un área o no sabe en qué área se encuentra el servicio, pues, acude aquí y aparece, pues, bueno, aparte de las actividades por área, pues, quiero renovar. ¿Cuáles son los servicios más demandados por el ciudadano que busca la página web? Y, además, de hecho, son muchas de las consultas que nos hacen aquí, o vienen por teléfono o mandan correo. La renovación del DNI, pues, alguna queja que haya sobre el barrio, buscar empleo, la formación, encontrar el ocio y cultura, el aparcamiento, que ya lo hemos referido antes, o la recogida de seres domésticos. ¿Vale? Igualmente, las empresas también tienen aquí un apartado por servicio. Pues, aquí aparece la ayuda, la facturación electrónica, la ayuda y subvenciones que hay ahora mismo establecidas, igualmente el aparcamiento. Si nos volvemos a la portada… Bueno, veis que la portada, el cambio es tremendo, es mucho más limpio, más versátil, invita a la navegación, más intuitivo. Encontramos tres bloques, uno es el destacado, por aquella información de relevancia, porque se acaba de publicar cualquier convocatoria o algo, pues, se coloca aquí, por ejemplo, ahora mismo las convocatorias de Erasmus. Las medidas preventivas de cara a la próxima campaña de la aceituna. El último material de turismo que se ha publicado con la revista y la reordenación del tráfico que se ha hecho con motivo del COVID en los alrededores del Alfonso XI, del tráfico paraescolares. El tiempo, aquí aparece la agenda. Este es el formulario que hemos dicho, pues, que ya no solo se dirige a los miembros del Gobierno, sino que se puede dirigir de forma genérica al ayuntamiento, que lo reciban los técnicos. Aquí aparece un pie con otras páginas web municipales. Y, pues, servicios de interés, pues, las farmacias de guardia, las necrológicas, el horario de autobuses. Y también la integración. Otra novedad que tiene esta página, pues, es la integración de las redes sociales en la misma portada. Estas son las noticias. Pues, se van publicando. También permite una… las noticias, pues, están plenamente integradas con las redes sociales. Y ya, por último, bueno, me gustaría destacar que la parte de arriba, pues, lo que es el portal del empleado público, el correo web para todas aquellas asociaciones o personal que tenga correo corporativo, el formulario de contacto, portal de transparencia, que ya lo estrenamos la primavera pasada. Y me gustaría hacer referencia, aunque todavía no está terminado y lo presentaremos posteriormente, la sede electrónica que marca un antes y un después con la que actualmente teníamos. Esto viene relacionado con el programa de administración digital que se ha instalado recientemente, el conocido programa Gestiona. Y a través de ese programa, pues, se está desarrollando esta sede electrónica, en la cual, pues, ya hay algunos servicios…, hay bastante más servicios puestos, pero todavía está por desarrollar. Y esto sí va a marcar un antes y después, porque esto es realmente lo que va a permitir al ciudadano poder implicarse en la Administración digital plenamente. Es decir, muchos trámites que hasta ahora tenía que venir aquí a hacerlo, pues, ya se van a poder realizar desde esta sede electrónica, que, como digo, pues, todavía está en elaboración. Pero, bueno, se ha publicado porque ya hay medios que se pueden utilizar. Y, bueno, eso es lo que tenía que comentaros de este nuevo paso o este nuevo impulso en la política de comunicación, transparencia y cercanía de este equipo de Gobierno. Invitar a todos los alcalainos a que naveguen a través de nuestros medios digitales, de la página web. Y, desde luego, pues, como digo, esto todavía está en parte por trabajar. Hay contenidos que se tienen que incluir. Y, por mi parte, nada más. ¿Tenéis alguna pregunta que hacer? Si yo preguntaba, ¿qué empresa o empresas han ocupado el diseño? Hay varias. Empezó haciéndolas Enrique Montoya. Empezamos con él. Luego, posteriormente, por parte de Forsi también, Dinfotec también ha estado implicado. De hecho, el servidor se ha alojado en Dinfotec. Luego, pues, hay aquí fotógrafos, por ejemplo, a los que se ha recurrido, a todo el banco de imágenes. Y luego, pues, bueno, lo que es toda la incorporación de contenido se ha hecho aquí. La incorporación de contenido. Sí, 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 todo. Pues, desde profesionales del mundo de la informática a fotógrafos. Y luego, lo que es la incorporación de contenido lo han hecho ellas dos. Lo han hecho Lola y Angélica. Y, en fin, que han sido las que más carga de trabajo han tenido. Bueno, pues, muchas gracias.